Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tengo una invitada especial que se llama Alma. Alma es el alma de los tacos. Por si no la conocen, pueden buscarla en YouTube como el alma de los tacos y hacer reseñas de tacos delis, que de hecho ahorita viene de una y huele a cebolla. Para que chequeen el nuevo video. Yo quiero decir que yo me sé maquillar lo que se sabe maquillar, Lupe Esparza. Entonces, la chancla challenge. Bueno, explícanos. Hoy vamos a maquillarnos con chanclas. ¿Cómo? No sabemos. Vamos a improvisarlo. Esperemos, vamos a hacer chanquitos y que todo salga por lo mejor. Oye, para que todos los muchachos que nos están viendo, lisos o ¿cómo les dices? Lislives. No tengo un nombre. Para todos los lisianos. Hagan este challenge y luego ya le etiquetan de que es la chancla challenge. Mándenos fotos y suban sus videos a Instagram. Vamos a poner un hashtag. La chancla challenge. Pero la chancla challenge. Porque ponerle la hace que las cosas se vean todavía más... Ay, ahí viene la lis. Mal, mal. ¿Y hay una canción de los hijos de Pepe Aguilar? Sí, la niña canta una canción que se llama La chancla. Que la chancla que yo tiro. Así dice, ¿sabes qué? Ni yo. Bueno, un brindis primero. Shocking. Primero vamos a aplicarnos primer porque obviamente queremos que este maquillaje dure por horas y horas y horas. Sí, tal, tal. Vamos a aplicar así. Bueno, ya lo voy a hacer, sí, sí. Esta chancla es de Walmart. Es de 40 pesos. Te vas a poner tu zona T. Pero con la chancla. Ahí voy. Primero te pones. Ah. Y luego... ¿Cuál es la zona T? Así. Soy bien muy chetona. Tú estás de... Y yo de... Pues es que duele. Les falta. Y luego vamos a aplicarnos base. Esta es de Mary Kay. Tú la puedes mostrar. Tú la puedes mostrar. Es de Mary Kay Time Wise. Estoy muy... Vamos a ver. Uy, ¿por qué acepté hacer esto? Mi papá siempre me dice. Haz lo que quieras, hija, pero no dejes llamar el nombre de la barriga. Nada más, nada más mírela, mírela, nada más. ¿Por qué tú lo estás haciendo mugrero? ¿A los cuántos años te empezaste a maquillar? Realmente me empecé a maquillar desde los de tu madre. O sea, tenía, ¿qué? ¿13, 14 años? Le quiero quitar esta. ¿Qué? Esto. No, no, atrapas. A mí también ya me rapó. No, ¿ya te hiciste con la mano? No, te lo juro que no, te lo juro que no. Te lo juro que no. Te puedo poner el video. Que aquí estoy a tu lado. Hay video, hay. ¿Dónde nos conocimos? Alma y yo nos conocimos en un evento de mi ex trabajo en la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Yo estaba en depresión y como todas las mujeres siempre, voy al yoga, voy al gym y yo me fui a tomar un curso de parrillas. Pero yo como ya era una fan, pues ya sabía quién era, pero fue de qué, actúa normal, no la conoces, no sabes quién es, pero acá era de qué, va a venir, va a hablar, va a hablar. ¿Cuál es la importancia de la ceja en el rostro? Las cejas es el marco de tu rostro, entonces tienes que tener como definición y así para que tus ojos también se vean de qué. Entonces hay que darle formita, hay que darle color y hay que enmarcar tu hermoso rostro. Tengo dos cosas, un lápiz y una pomadita. ¿Qué quieres usar? El lápiz. Ok. De hecho quiero hacerla sin chanclas, pero... No. Aquí tengo a la interventora. ¿Quieren quitar la chanclas? Estoy rellenando, estoy rellenando, eh, para que no me digas cosas. No sé, ahí. ¿Siguen con el contouring? ¿Qué es el contouring? El contouring es un efecto de luz, bueno en realidad son sombras, son colores cafecitos, que nos hacemos en el rostro para afilarlo o definir un poquito más. Se supone que el rostro ideal es un rostro ovalado, entonces el contouring se hace para dar este efecto de tener un rostro ovalado y ser perfecta por la vida. Yo sí digo que soy un diamante. ¿En bruto? ¿Quieres decir por qué? No, es un trozo de carbón que soportó mucha presión. Eso es algo bonito, pues. Si yo tengo un diamante así, sin hacerle nada, está todo feo. O sea, le ponen así con un chorro de presión y calor y no sale el diamante. Magia. Bello. Por eso si tienen presiones en su vida, piensan que se están convirtiendo en un diamante. Ay, ya estoy convirtiendo esto en un diamante. ¿Por qué lo estás convirtiendo en tu canal? No, se sorprenderían de ver lo que yo estoy viendo. No, pero esa es una. No, ni de chiste usas todo esto, ¿sí? A ver qué. Tiene que ir en dirección de tu patilla hacia tu boca. La realidad por la cual yo empecé a hacer esto es por tuve pedos de depresión y ansiedad. Que no me sentía bonita y así. Te iba a decir jugando que la verdad es porque tenía bajo tu estima. ¿Y lo dices eso? Sí, no, te lo juro, te lo juro. Entonces, así como yo, creo que hay mucha gente en el mundo que se puede sentir mejor si aprende maquillaje. Aparte de eso, también creo que hay gente que no tiene el suficiente dinero como para comprarse maquillaje de super marca. Como yo. Y tú les enseñas. Entonces la idea... Esa es la maquillita del pueblo. La idea es de que, bueno, lo puedes hacer con lo que tengas. Qué bueno que seas de verdad porque luego ves así de que los que están haciendo sus videos y que... Y dices, eso no me queda en la casa. Así. Yo, esa es mi idea y mi filosofía. Decían que papá contaba chiquita que no, es que estuviera frente a una, es que era más inteligente que las demás. Tenía el cerebro más grande. Entonces ocupaba más espacio. Pero mi mamá es bien cumbia. Mi mamá también. Por eso digo tantos maquillajes. Mi mamá es... De cinco palabras, diez son maquillajes. Mi mamá queda ir a cenar y me dice, ¿no quieres unos tallarines de camarón? Mi mamá. Bueno, con este lado más derechito. Así. Como en tu cosa ahí. Para que sea más durable. Y el rubor va arriba del country. El rubor va, mira, sonríe. En estos bolitos. De ahí y hacia tu country para que no se vea como rosa y café. O sea, que se vaya viendo ahí una transición de color. Ahí me están marcando. Cacho. Ay, cacho, estamos grabando. Entonces me invitó a hacer el reto de la chancla. Nos estamos maquillando con una chancla. Oye, sigue el blush. 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 O rubor es igual. Sí. Lo que no os sigo que digan es chapita. ¿Qué más? Ya acabamos con la cara. Hay que sellar nada más. Ok. Vete. Vete. Ya descubrí cómo lo vamos. ¿Qué más? O sea, si mi mamá pensaba que estaba pendeja, ahorita va a ser de que... Vamos a agarrar esta. Vamos a agarrar esta. Seguí. ¡Wow! Pero aquí en Monterey nadie lo ha hecho. Entonces, hashtag... La chancla challenge. Por idea de alma nos vamos a alinear los ojos con la chancla. No estoy de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer realmente? ¿Por qué esto es? Pues... Está haciendo trampa. No. Tienes la chancla aquí abajo. Tienes la chancla aquí abajo. Tienes la chancla aquí. Agregue más. ¿Y iluminador? ¿Qué? Me lo chingé. ¿Qué vas a hacer con la chancla ahora? No sé. Pues me voy a recargar en ella para... Para enchinarme. ¿Qué habla? ¿Por qué no tienes la chancla? Porque no puedo agarrar la chancla y el espejo en un tiempo. Pues... No saben lo que está sacando. ¿Alguna vez alguien ha visto eso? No. Vean esta mujer. Nadie nunca nos asustó. ¿Lo usas todo? No. Tenemos un patrocinador oficial. Sí. Tal vez este video duró tres minutos, pero tenemos como cuatro horas. No, esto. Pero así quedamos con una chancla. Es la chancla challenge. Te invitamos a que lo recrees y que uses el hashtag y que nos mandes tus fotos a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? A mí me puedes encontrar en todas partes. En Twitter, alma blanco. En Facebook, alma blanco. En Instagram, alma blanco. Coge porque ya estaba alma blanco. Pero en todas partes es alma blanco y el alma de los tacos. Y si van a unos taquitos y le quieren recomendar a alma de los taquitos para que vaya, también. Pónganlo bajo el hashtag, el alma de los tacos. Y yo quiero decir para todos mis seguidores que son así como yo, porque yo soy bien cumbia. O sea, yo no puedo maquillarme como la Barbie, pero Liz puede ser este chido porque ella es como que... Ella nos entiende. Es bien pro, pero se compadece de nosotros. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal antes de que te vayas. También te voy a dejar todas las redes sociales de alma para que la sigas y te suscribas a su canal. Ponme en los comentarios qué es lo que te gustaría ver en el siguiente video. Y sigan también proponiendo retos. Imagínate con qué te puedes maquillar. Creo que pueden poner así de que... Con un taco. Con una tortilla probablemente. No sé. Sí, ese puede ser el siguiente, pero en su canal. No olvides seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente en YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.